Aunque me despiertes los domingos a las 7 de la mañana, porque te aburres, tapándome la nariz o sobrándome en la cara, eres el motivo de mi primera sonrisa del día. Haces todo lo posible porque cada día es una aventura y por hacerme feliz, aun poner mi paciencia muchas veces a prueba. Muchas, muchas, muchas. Eres mi motivación para superarme en todo lo que me proponga y mi salvavidas siempre que algo falla. Esos detalles de limpiarme los pies siempre que nos vamos de la playa, de buscar cosas nuevas sin lactosa, de no comer postre en los restaurantes si yo no puedo, los masajes que me das cuando me ves cansada del hospital, traer a Asha a nuestras vidas, lo haces muy feliz. Gracias por enseñarme a creer como tú lo haces, hacerme crecer como persona y aportarme las emociones, cariño y estabilidad que necesito. Simplemente estima. Así que por lo mucho que os habéis ofrecido el uno al otro, la autoridad incompetente os declara marido y mujer. Javier, bueno, es gratis por estar aquí. ¡Bien! 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 ¡Bien!